¡Aconsejo prudencia, amo! ¡Prudencia! Así se llamaba la abuela del vecino. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Estamos aquí con el capítulo 4 de The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre hoy porque... Se quedó interesante porque secuestraron a Zelda. Cogimos la espada de las leyendas, ¿vale? La espada legendaria y vamos a ir a las tierras interiores. Cogimos una poción y fuimos a las tierras interiores. A ver qué es lo que ocurre allí. Así que vamos a ir para allá, a las tierras interiores. Y nada. A ver qué pasa. Recuerdo también que esta serie, como siempre, está elegida por ustedes por redes sociales en Instagram. Así que... Nada. Si te gusta la serie, pues... Si se está gustando, pues ya sabes. Suscríbete, dale a like y bueno, pues dale... Muchos abracitos. Y... Lo dicho. Tengo que irse a mi canal de Discord que ahí estamos... Indicando las cosas para cuando hago directo, para cuando hago vídeos... Y cosas también de juegos de Pokémon Flashback que voy a sacar dentro de muy poquito. Así que nada. Vámonos con el capítulo 4 de The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Vale, vamos allá. Vamos, elegimos el capítulo de hoy, que es este... Jugar... Vale. Vale, vamos nosotros aquí a... Al rayo este de Luz. A ver cómo podemos ir hasta allá. Podemos ir jugando, creo, ¿no? Pero... Vamos a ir así por aquí. Bueno, así... Tal, tal, tal... Vale. Por aquí, ¿no? Vale. Nos tiramos... Soltarse... Ah, ¿no? Es que no se ha aprendido nada en la academia. Si quieres llegar a ser un caballo de verdad, no te vale comportes como tal. Me va a salvarse, tío. Pero escúchame, yo necesito el pajarito, tío. Ah, vale. Tengo que correr. Vale. Vale. Vamos a correr. Vale. Venga, va. Vamos abajo. Tenemos que llegar al Atenut, eh. Vamos. Vamos. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo menos esas cosas que parecen pirañas. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Imagina que viene eso... Por las noches y se te come. Te come, vamos. Te come vivo. ¿Qué pasa? Creo que la memoria está muy rápida para ser el mismo mundo. ¡Y por qué no lo tenemos que ver más! ¡Ahí está bien! ¡Lo tengo que ver más allá! ¡Se lo puedo sorprender! ¡Gracias, por favor! ¡Estos acercados, por bodas! ¡Mitrimos, por favor! ¡aramagandome! Y esto de aqui tambien. Uno de mas, por si acaso. Esto no se resetea, verdad? O si? No, no se resetea, ostias. Menos mal que me alegro de no haber cogido ese. Y esa puerta se puede abrir o no? 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 No! Por las marcas que muestra infiero que la puerta se ha abierto hace poco. Pero la intensa energía no tiene sellada, pero esa es la la ventana de la puerta. No se puede abrir. Ya esta. Vamos por aqui... Podemos ir hacia abajo? Hay una intensa energía oscura ahi abajo eh? Podemos intentar ver... No! Ok. ¡No! ¡Eso es mudo! ¡Neces la ayuda! ¡No os muchos son más! ¡No los demás! ¡Eso es mudo! ¡Pero la ayuda! ¡Y yo no lo hago! ¡No lo hago! ¡No lo hago! ¿Tú qué? ¡No se hagan! ¡No! ¡No se hagan! ¡No se han creído! ¡No! ¡No! ¡Pero no! ¡No te han vuelto! ¡No te han vuelto! Tú, el hijo del destino caído, del cielo, eleva la espada de la diosa hacia el cielo y libera su poder para estirpar el mal que nos acecha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Es que no lo sé, tío Hacia allá Que tengo que pulsar Vale, vale, tengo que mantener pulsado La vista subjetiva para que aparezca Vale, suelta para aceptar Y se acabe la vista subjetiva O sea, si yo la tengo pulsado Vale, y dice que se va para allá Vale, esto es la puerta esta, tío Pues no se puede abrir la puerta esa Vamos a ver, ¿yo no puedo ir para allá o qué? A mí me joda Si alguien no me deja ir para allá No me jodas, tengo que dar todas las vueltas, tío Vale, vale, vale vale, ahora me está diciendo que hay, tío espérate nos vamos a dejar por aquí porque no sé lo que va a pasar detrás de esa puerta la verdad, así que nada dejo el vídeo por aquí, nos vemos en el próximo vídeo y nada, si os ha gustado la serie, como ya he dicho dale a like, suscríbete y comparte con tus amigos el vídeo para que todo el mundo me pueda seguir el canal y nada más, un saludo y estad atentos a mis redes sociales porque ahí es donde yo pues publico cuando hay vídeo, cuando hay algo y en mi discord también y también podéis hablar conmigo de, bueno, no sé el juego que estoy creando y algunas cosillas ya me entendéis, en plan chicha nos vemos, buenas tardes y que vaya bien chao, chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao ¡Suscríbete!